Curso de Diseño Floral, Floristería El diseño floral o arte floral es el arte de tomar materiales florales y no florales tales como flores, plantas y barra diagonal o accesorios con características decorativas especiales por sí mismos y unirlos para crear composiciones balanceadas y agradables con fin específico, por lo general la expresión de algún sentimiento o emoción o la decoración de algún espacio en especial. Principios del diseño floral Usualmente los términos diseño floral y floristería se consideran sinónimos, sin embargo se reconoce como floristería al lugar donde se venden las flores o trabajos florales al detalle y donde usualmente trabaja el florista. El diseño floral se considera al arte en sí o el estudio y desarrollo del mismo. Profesionalmente los diseños florales, arreglos o decoraciones incorporan los elementos del diseño floral, línea, forma, espacio, textura y color y los principios del diseño floral, balance, proporción, ritmo, contraste, armonía y unidad. A la persona que se desarrolla en esta área se le conoce como diseñador floral aunque en muchos países se ha generalizado el nombre de florista o decorador. Video reciclarte el taller Escuela Española de Arte Floral Ejemplos y técnicas Bricomanía, arte floral, arte floral, bola de flores ¿Cómo hacer un arreglo para una boda? Arte floral, como hacer un ramo de novia Arte floral, como hacer una composición romántica Arte floral, como hacer una composición rústica para mesa cocina Arte floral, composición de plantas con estructura Arte floral, decoración de un plato Arte floral, composición de cactus Cómo hacer un bodegón con flores frescas y frutas en sin salir de casa Cómo hacer un centro de navidad para una mesa grande Experta en arte floral nos enseña cómo podemos hacer un meso para una mesa grande y decorarlo con motivos navideños Tema 3 Técnicas con flores secas En este video aprendemos a hacer un centro floral utilizando flores secas Tema 4 De las flores y el jardín Video cómo conservar las flores frescas Cortar los tallos de forma transversal Introducir una aspirina en el agua del jarrón Otra forma es poner dos cucharadas de azúcar El último truco es introducir en cada tallo un gajo de naranja Utensilios, aspirina, azúcar y gajos de naranja Cómo conseguir que las flores se abran Para evitar que las flores se marchiten antes de que se abran poner hielo en el agua Utensilios, hielo Tema 5 Tema 6 Libros recomendados de diseño floral y floristería Tema 5 Como conseguir que las flores se adoren Estas escritas de ventas de parte 3 Estas escritas de ventas de �れて exágeno Tema 6